Esa sensación de estar despierto, de que hasta me tiemblan todo, la alegría que me da tomarme esa tacita de café, sentir esa cafeína en mi cuerpo. Si sos de esas personas, ¿nunca te has preguntado por qué las plantas producen cafeína? ¿Qué tal amigos de Neteen Sports Pets and Fun? Este día tenemos la respuesta a esta pregunta que tal vez nunca te has hecho o tal vez más de alguna vez te has cuestionado, pero es interesante de cualquier manera. Primero hay que decir que la cafeína es uno de los psicoactivos más consumidos en todo el mundo. Se encuentra en el café, en el té, en el mate o hierbamate y en el cacao en menores cantidades que en el café, pero estas plantas todas producen cafeína. Quiero decirte que se sabía muy poco acerca de por qué las plantas producían cafeína hasta que se hizo un estudio que se publicó en el Journal of Science acerca de la especie cofea canephora. Este grupo de científicos la estudió y determinaron que la clave es la santocina. Este compuesto a través de ciertas enzimas que produce la planta del café de esta especie, el cofea canephora, se pierde un par de átomos que están en las ramas de su estructura molecular y después la planta hace que participe otra enzima para que le agregue algunos átomos más y así se integra y se forma la cafeína, ¿verdad? Esta molécula de cafeína, ¿verdad? Pero tú te preguntarás, bueno, y estas enzimas, ¿qué son, no? Son enzimas, son diferentes o muy diversas y se conocen como N-metiltransferasas, ¿verdad? Uno de los científicos que colaboró en este estudio se llama Víctor A. Albert. Él nos dice que estas enzimas no son las mismas entre especies porque estudiaron que después de terminar el primer estudio sobre el café, después lo probaron en otras plantas, sobre todo en el cacao, y se dieron cuenta que eran el mismo tipo de enzimas, o sea, las N-metiltransferasas, pero no eran exactamente las mismas que producían y modificaban la santocina para convertirla en cafeína entre las especies. Es decir que esto, la conclusión es que hay evolución convergente. ¿Y qué es la evolución convergente? Esto es cuando dos especies diferentes llegan a, digamos, a una misma conclusión evolutiva, ¿verdad? En el ejemplo, por ejemplo, de las aves que modificaron los huesos de sus brazos y de sus dedos, los alargaron, los fusionaron para crear las alas. Lo mismo, y esto sucedió hace 150 millones de años, más o menos. Lo mismo sucedió con los mamíferos, que los murciélagos también modificaron sus brazos y sus dedos se alargaron, crearon una membrana y las ambas especies les permite el vuelo y los murciélagos lo hicieron 60 millones de años, hace 60 millones de años, o sea, 90 millones de años después que las aves y eran especies que nada que ver. Unas eran aves y otros eran mamíferos, ¿verdad? Mamíferos pequeños que llegaron a la misma conclusión. Y cuando hay una evolución convergente, es un signo de adaptación potente y que es una adaptación súper útil que da grandes ventajas a las especies que lograron este tipo de evolución, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que la producción de cafeína es una herramienta súper útil para la supervivencia de estas plantas, ¿verdad? La principal razón que se identificó que era el uso de las N-metil transferasas es que modifican compuestos para que la planta cree defensa, ¿verdad? Nosotros hemos aprovechado estos productos de las N-metil transferasas de diversas maneras. Por ejemplo, el ácido salicílico, que fue encontrado por primera vez en el sauce, lo utilizamos para crear la aspirina. Pero la aspirina no ha sido un producto tan influenciante y económicamente significativo como es la cafeína. De hecho, como te mencioné, es el psicoestimulante más utilizado en el mundo. Y bueno, estas enzimas se producen la defensa a través de las N-metil transferasas y modifican la cafeína para evitar la competencia de otras plantas. Cuando cae la hoja del café al suelo, contamina o impregna de cafeína el suelo y esto dificulta que otras plantas germinen, ¿verdad? Y así el café tiene menos competencia por el espacio y los nutrientes que están en el suelo. Pero además de eso, es una defensa contra las plagas. Por ejemplo, hay insectos que son plagas y que devoran los tallos, devoran las hojas de la planta del café. Y en exceso, la cafeína es sumamente tóxica para los insectos, a tal punto que muchos insectos aprenden a detectarla y evitarla de manera ya instintiva y natural, ¿verdad? Así es que es dos armas defensivas que tiene el café. Pero aquí está lo interesante. En altas cantidades es súper tóxica para los insectos la cafeína. Pero también la planta manipula el comportamiento de insectos que son útiles para la planta del café y las plantas que producen cafeína, ya que agrega un poquito de café, una dosis súper mínima de cafeína al néctar. Y cuando los insectos la consumen, se sienten súper estimulados, súper excitados. Y esto es una manipulación potente de la memoria, porque el insecto recuerda cómo se siente y recuerda la planta que le dio este sentimiento y regresará más frecuentemente a polinizar esta flor. Recuerden que el néctar es el premio para los insectos para después de polinizar las flores de las plantas. Entonces esto asegura que las plantas que producen cafeína, como el café, asegura de que los insectos regresen y prefieran sus flores para ser polinizadas. Pero no solo eso, ¿verdad? La excitación que lleva el café, que obviamente las personas que han consumido cafeína, café o suplementos deportivos como pre-entrenos, te da esa sensación de estar activo, te da, wow, me siento bien, me siento activo, me siento alegre. Esa sensación hace que tú te pongas más laborioso. Por lo tanto, los insectos no solo regresan a las flores del café, sino que estimulan más, andan polinizando muchas más flores porque andan trabajando extra y a extra velocidad de lo que hacen normalmente. Entonces es una gran manipulación que hacen las plantas del café sobre los insectos. Pero no solo lo hacen sobre los insectos, porque en animales más grandes van a consumir el fruto del café y este estímulo que van a recibir van a hacer que regresen más frecuentemente a consumir el fruto del café y estos animales van a esparcir las semillas del café en más espacio. Por lo tanto, el café se va a reproducir más. Y por supuesto, ya que estás estimulando el cerebro y el organismo de estos animales, van a preferir la semilla del café y por lo tanto la van a destruir mucho más. Entre estos animales, pues por supuesto, era un primate con poco vello corporal que es de sus consumos favoritos el café. Ahora, nosotros no solo utilizamos la cafeína para despertarnos, sino que en las mañanas, que nos sentimos mal, necesito mi tacita de café, sino que también lo usamos para socializar, para sentirnos contentos en el grupo, porque claro, la cafeína nos está estimulando mucho para animarnos a iniciar aventura, ¿verdad? Un buen viaje que vamos a comenzar, una buena aventura en algún parque de diversiones, una caminata. También nos ayuda a mejorar el trabajo y la concentración, ayuda al enfoque. Y todo esto lo utiliza la planta para hacerte regresar y pedir más cafeína. ¿Qué preferías? Esa planta, prefieras esos frutos. Incluso es tan potente el efecto que lo utilizamos para mejorar el rendimiento deportivo. De hecho, sí, estimula los latidos del corazón, la circulación sanguínea, nos pone en ese estado excitado, pero de alta concentración y que aumenta nuestra capacidad de trabajo. Entonces, nosotros como seres humanos pensamos que nosotros estamos manipulando las plantas y en cierta manera lo hacemos porque les damos espacio, les elegimos y las reproducimos para que sean más fuertes, soporten más las plagas, soporten mejor el clima, pero de hecho, nosotros creemos que nosotros las llevamos alrededor del mundo porque nosotros somos los que manejamos la planta, pero de hecho la planta es la que nos ha manipulado a través de la cafeína para que nosotros la consintamos, le creemos espacios exclusivos para crecer, la distribuyamos y la reproduzcamos, nos aseguramos que la planta del café se reproduzca y gracias a esta manipulación que ha creado sobre los insectos, sobre los animales y sobre todo sobre el ser humano, las plantas del café, el cacao, el té y la hierba mate han sido de las plantas más exitosas en todo el mundo y han cambiado completamente el comportamiento del ser humano. Si no, decime cómo te sentís antes de una taza de café o después de una taza de café, cuántas tazas de café o cuánto chocolate y cacao consumís tú en tu día a día o en un año y qué sensación te da cuando lo tomas como un pre-entreno para estimular tu rendimiento deportivo. Así que sí, la planta del café nos ha manipulado a través de la cafeína y esa es una de las razones, una de las tres razones por las cuales las plantas producen cafeína, aunque no sean de la misma especie, aunque no usen las mismas enzimas para producirla, el fin es producir cafeína para defenderse, para estimular su reproducción y para manipular a todas las especies que la consumimos para que nos aseguremos que el café se reproduzca. Así es que bueno, me espero que te haya parecido interesante los datos acerca de la cafeína y si necesitas o quieres aprender más a algunos otros temas, algunos otros compuestos, plantas, cosas que utilizamos en el día a día en nuestra lista de producción de suplementos, lo vamos a agregar. Lo que no sepa yo inmediatamente, te lo voy a responder porque me lo voy a inventar. No, mentiras. Lo voy a investigar y te vamos a dar la respuesta más adecuada aquí en la Team Sports Pets & Pond. Recuerda, dale like, suscribirse, comentar y compartir. Nos veremos la próxima. Salud, Lulú.